¿Qué es lo que se manifiesta en el desarrollo de los terneros? ¿Qué es lo que se manifiesta en el desarrollo de los terneros? También entonces, si nosotros tenemos terneros con un menor desarrollo en general y uno va a adelantar el destete, claramente uno puede prever que los pesos de destete van a ser menores y eso de punto de vista sanitario también nos obliga a tener una atención mayor. En el sentido, hoy que todavía los terneros no están al pie, quizás convendría empezar el manejo sanitario, el efecto de no acumular las decisiones al momento del destete y llegar con una inmunidad de ese ternero relativamente alta, el efecto de no tener problema. En el sentido, lo que es el control parasitario, ya esos terneros están comiendo desde hace mucho tiempo, entonces seguramente puedan tener una infestación larvaria parasitaria importante. Se podría hacer un control ecoprológico, el efecto de ver qué carga tienen y si no de alguna manera tratar de hacer un control al efecto de que lleguen al momento de destete con una baja carga parasitaria. Por otro sentido, lo que también se controla es el tema de clostridiosi y quizás sea el momento de aplicar una primera vacuna al pie de la madre al efecto de revacunar, sí o sí, en el caso de los primos vacunados llevan dos dosis, 20 a 25 días posterior a la primera. Pero dar esa primera dosis hoy a los efectos de que en el momento del destete de poder aplicar la segunda y tener una inmunidad importante y evitar pérdida de animales en ese sentido. También estamos próximos al periodo de vacunación, entonces se pueden aplicar estos manejos ya que uno de alguna manera va a traer los rodeos a los bretes y hacer otro tipo de controles. También en las zonas donde hay garrapata seguramente haya que tener los controles. Hemos tenido una época seca de verano y luego una época lluviosa. Eso ha incrementado mucho la aparición de focos de garrapata y seguramente haya que en estos momentos sea un control donde la generación de otoño es la más importante y seguramente haya más problemas. Por otra parte, en el caso de la gente que ya adelantó los destetes, sobre todo los destetes precoces, seguramente ya se hicieron las sanidades, estos primeros manejos sanitarios a los efectos de destetes al ternero. Pero bueno, el tema es seguir el control, sobre todo lo que tiene que ver con, como dijimos hoy, clostridiosis y enfermedades de ojo, keratoconjuntivitis, ya que puede haber problemas asociados a la rutina del comedero, el polvillo de las raciones, que de alguna manera predispone a la aparición de problemas de ojo. ¡Gracias!